¿Qué es lo que estamos viviendo a partir del 3 de septiembre? Lo que sucedió en la puerta de rectoría con el ataque de los grupos de choque a la movilización de estudiantes del CCH Azcapotzalco acompañados por estudiantes de otras prepas, CCH y de estudiantes de aquí de Ciudad Universitaria lo que hizo en realidad fue visibilizar un problema que tenemos presente en nuestras escuelas en particular en las del bachillerato y algunas foráneas, algunas FES que es la presencia de grupos de choque en los planteles con quienes conviven de manera cotidiana a nuestros estudiantes y que de alguna manera influyen en su vida escolar, en su vida universitaria Ahora, estas expresiones de violencia que vimos aquí simbólicamente fueron muy fuertes por el hecho de haberlas vivido en la puerta de la rectoría y además en un momento particular y romper en la marcha en el momento en que estaban hablando familiares de estudiantes que fueron víctimas de violencia perdiendo la vida entonces sí creo que fue importante pero que tenemos que poner el ojo en lo que vivimos de manera cotidiana en las escuelas por supuesto que no celebro lo que sucedió de ninguna manera lo que sí celebro es que las y los estudiantes se hayan despertado bueno, no despertado, ellos saben, ellas y ellas saben lo que sucede pero que nos hayan despertado a nosotros y que hayan despertado a sus compañeros y compañeras de Ciudad Universitaria y de otras universidades también creo que sí la demanda por mayor seguridad y por el basta de la violencia es muy fuerte, es muy importante no es un problema sencillo de solucionar porque es un problema estructural, no es coyuntural lo que sucedió y ahora este basta de decir esto no lo queremos más me parece importante, me parece importante porque no creo que la violencia pueda erradicarse porque es un problema social, es un problema estructural pero sí podemos construir mejores condiciones de vida escolar y sí creo importante que las y los estudiantes estén demandando la participación en la toma de decisiones de qué se va a hacer y porque ellos tienen mucho para aportar y mucho para decir ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto de los porros? ¿qué están haciendo? ¿qué es lo que hacen en las escuelas? ¿y qué no lo hacen? ¿y de qué manera? claro que las y los estudiantes lo saben y entonces desde ahí es donde creo que podemos construir darles participación a ellos, tomar la iniciativa que han tenido para querer decir algo, de querer participar y de querer trabajar en mejores espacios de convivencia en las escuelas ahora esta es una expresión particular de violencia en los bachilleratos vivimos otras formas de, otras expresiones de violencia también a raíz del movimiento ha salido, bueno, no salió la luz eso viene manifestándose desde hace tiempo pero sí ha tomado mucha fuerza y tiene un lugar importante la cuestión de la violencia de género por supuesto y también se ha comenzado a hablar de lo que muchas veces ocultamos que es violencia de profesores y autoridades a estudiantes y viceversa, ¿sí? porque tampoco es cuestión de decir pobrecitos y pobrecitas las y los jóvenes cada uno tiene su responsabilidad por supuesto que tenemos que tener en cuenta las relaciones de poder que existen hacia dentro de los planteles pero sí creo que es momento de que nos pongamos a identificar y a trabajar sobre cada una de estas expresiones de violencia que tenemos en el bachillerato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!